¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con una de las ilusiones que tenías, pues la he gastado porque no encontraba el palo, sinceramente ¡Vamos! Netoso vuelve a la vida de parte de Samu ¡Sí, señores! Me da más emociones, pero me da igual, soy feliz Bueno, me he presentado a todo el equipo, tranquilamente Mientras yo voy reviviendo a Netosito Eres muy pesado, ¿eh, tío? Bueno, básicamente yo voy a presentar aquí a mi equipo Pokémon Tenemos a Ignio, a Jaime, que lo he hecho Full Shiny A Tangrowth, que te robé de que te tenías que generar Perfecto, Blastoise a la verga Joder, macho Baneado Tengo a Mati, que es este pedazo de Full Tangrowth Con mucha defensa Defensa a hoja, que se evita los problemas de estado si hace sol Bueno, bueno, Netoso, te como la cara Un esloz menos Bastante guapo Y musculitos, aquí lo tenemos también Y también me he hecho Shiny, tenía otro Al Blaziken, que está en la caja Perfecto, tenemos un equipazo de locos Pues es... Vamos para allá, vamos a darle caña ¡Oh! ¡Descansen, Pastor, con el fucking infierno! ¡Hijo de puta! Literalmente me acaba de joder el equipo entero ¡Hostia! Fuera a Eonis, de momento Y vamos a meter A Felipe, por cierto Me he generado a El Honchkrowens Perfecto, tengo aquí también leveleado a Copiomaster Perfecto Un Wino Tendría afortunado Y este que es Shiny, de locos Así que no estamos mal Bueno, venga Vale, tenemos que surfear a la derecha, ¿no? O entrar aquí y que captura ¡Hostias! No te pueden... A partir de ahora No... Mierda, no podéis tirarme explosiones Cada vez Vamos con Mati, el primero para capturar Vale, escucha, perdona, perdona Me ya reclina en mi nueva silla Perfecto Que me han mandado a mí a tiro Es, tú tampoco tienes explosiones Vale Lo que tiene no se puede explotar Vale Vale, primero de la ruta ¡Primer Pokémon de ruta! ¡Un Marry! ¡Qué rico! ¿Lo tiene ya? No ¡Un Miguelito! ¡Hola! ¡Qué pena que lo tengo yo! Perfecto A llorar ¿Qué sabes, tío? De verdad Para allá Vamos a meter una velozbola De locos Marryl ¡Potenciero! ¡Potenciero! Uno Dos Tres Bien Tres ¿Qué ibas con el El Turbo Pero no llegaste? ¡Potenciero! Aquí no hay nada Necesito surfear, no tengo surf Bueno, se puede pasar sin surf, creo A ver, ese ratón guarea bastante y yo tengo un blasto Sacrificarlo de locos No está mal, ¿eh? ¿Vas a sacrificar a bar... no, no seas, hijo de puta Es que si sacrifica a mi barrendero No, no sacrifica ¿Que vas a sacrificar a barrendero con... con... Con intimidad, tío, loquísimo Vale, la primera vez que vamos a derrota Oye, no me sale... Ah, que tengo la repelente, mierda Un mando de PS4, tío Para vosotros, jugadores ¡Oh! Hipopotas, me gusta Hipopotas Yo el hembra y tú el macho Tormentero Vale, vamos con... y de vuelta Aunque podría haber tirado pelotbola, se me olvida Vámonos, y de vuelta De Felipe, volvemos Sí, tengo un candado, pero no he utilizado esa jadilla Más que como tenía cinco Pokémon y capturado uno, se me ha puesto en el equipo Perfecto Vamos a meter... Joder, qué pesado Ultra bola Vamos para allá Let's go Oscar, ¿tú no tenías un candado? Sí, en sí Te lo voy a explicar porque se ve que eres tonto ¿Eh? ¿Tú no tenías un candado? Sí, en sí Voy a volver a decirte la misma frase que he hecho hace un segundo Le voy a volver a explicar porque eres tonto ¿Eh? ¿Pero tú no tenías un candado? He capturado un Pokémon y se va al equipo Perdóname porque no he modificado el código base del engine de Pokémon Gear Goal Para abastarlo a tu puta carta hecha con un PNG con Photoshop Vámonos A por el segundo de la ruta Este veo muy parado Me veo cagado Ya, ya No me lo puedo creer Para mí, para mí, para mí, para mí Para ti Sanlas Ah, no, que lo tengo yo ya Perfecto No vale, Turmo Cárate, cárate, bastardo Vale, está guapo, tío Olo, olo Vale Ense Sellado el primer slot De todos tus ataques ¡Tiene pierna con restos! ¡Hola! Un segundo Pokémon, grande, copio Vale, me lo voy a quedar ¡Oh, no puedo utilizarlo, cabrón! Mierda Mierda, no lo puedo llevar en el equipo Vale Trapis está bien Mierda Justo lo he atrapado cuando me lo han tirado, tío Me gusta, se va a llevar así No lo puedo llevar en el equipo Media hora, no pasa nada No pasa nada, está bien ¿La has cazado, no, cabrón? ¡Match Lux! ¿Eh? Buah, tiene los restos, tío Tiene los restos equipados de locos ¡Oh! ¡Oh, rip restos! No, porque solo tengo uno No, hay muchos generados No El resto se puede conseguir El resto se puede conseguir legalmente ¿Cuándo? ¿Más de una vez? Se puede farmear con los más Lach Igual que cualquier cosa Vale, pero se consigue por objeto que todavía no lo hemos conseguido Y más Lach tiene un 100% de tener restos Perfecto Pues nada, rip restos ¿Has pillado tú al mando PS4 entonces? Que no tengo ningún mando PS4, bro Que borre los restos Borre los restos ahora mismo Voy, coño Si no los tengo en el equipo todavía Están en el PC Pues mientras tú haces el YOLO Voy a pegarme yo de palos Espérale, Dios Y voy a ser showman Un combate doble Vaya No hay dobles, creo O sí Brazo al pincho Vale, pillamos al Cacnea Pues no dobles Se va a llevar Mando PS4 ¡No! ¡Hola! ¡Qué hijo de puta! Ni va a render o no, tío ¡Que me mata el Rotop también! ¡Hola! Estaban vinculados Vaya doble kill Se acaba de marcar el hijo de puta Vamos a poner montañeros Me cago en mi vida Vaya kill Vale, siempre Aunque sea de daño colateral ¡Vamos, Jaime! Vamos con Puño de drenaje de locos Con energía pura mística Saulic Se copian de Folagor Perfecto Si fuese Choice Van Hubiese matado Niddlewind de velocidad extrema Pero no Pero no es Choice Van Uy, así Da igual Sigo corte Me cago en la puta Y puede dar a hacer Perfecto Su do gudo, cuidado Ritmi va a render Daño de drenaje Para drenarle el alma Buenísima No me aseguro tirarlo Y ganamos a Pastor Enes Llego a Pueblo Caos Y vamos a hacer las cosas Lo primero Vamos a curarnos Que hago en todo Que te tiras Hola Si nos vinculan un Pokémon Hay que llevarlo al equipo Vale He dicho esto Vamos a dejar a Copiama este de momento aquí Tranquilito Vamos a llevar al Charizard Bueno, Charizard con poder solar Vamos a llevar a Triunite Que ya podemos llevar Que el mutativo es un combate Vale Y a ver como ha salido el resto Mira, este lo vamos a llevar Y vamos a quitar a Firou A ver Ojo Me ha salido plácido Este plácido Audaz Y audaz Perfecto Pues nada Los restos fuera Por papuro ¡Grande, netoso! En todo el evento Del Lago de la ¡Hola! ¡No, no, no! Shadow Shadow Descanse en paz Suelo Descanse en paz Tu venus ¿Lo has hecho apuesta? ¡Qué lástima! Ya hay que ajear La vida de Cresselian ¡Revivirlo! A ver Técnicamente Si están vinculados Están vinculados Están vinculados Hasta que esté muerto Está muerto Se rompe el vehículo Hasta que la muerte Lo separe ¡Perfecto! ¡Pero es increíble! No hemos cargado Al fucking Torko ¡Pero es un jugador! ¡Pero es un hijo de puta! No hemos cargado Al Torko Chavales Y al hijo de puta Del Venus Estamos bien ¡Oy! ¡Ens! Se viene un piedra La blotijera ¿Por qué? Porque Quinoa Nos regala Un full realu Así que Prepara La piedra La blotijera Es Piedra la blotijera 3, 2, 1 ya ¿Vale? Venga va Piedra Papel O tijeras 3, 2, 1 ya ¡Perfecto! ¡Por fin! ¡Ganó una! ¿Pero has visto? ¡Mi toma es la polla es! ¡Lo he sacado a la vez! ¿Quién lo ha sacado a la vez? No me toques los cojones Que te quedaste con mi puto Togepi Haciéndome toda la trácala No me la vas a volver a hacer ¡Habéis visto eso! ¡Vale, comerme la polla! ¡Habéis visto eso! ¡Habéis visto eso! ¡No, no, no! ¡Manos arriba de qué! ¡Hijos de puta! ¿Habéis visto eso? Hermano, hermano Yo no sabía que tú eras Del fútbol Club Barcelona Me come la polla Este es horrible Duerme bien por la noche Si es que puedes Duermo bien porque no he... ¡Sorizo! Vienes Quédate con tu Riolu Que te lo he robado Al final de capítulo ¡Vaya! Vale Toca fucking Guiánados, ¿no? Toca fucking ruta En la que estamos protegidos Vamos para allá Esto es nueva ruta Ruta 43 Vale, una cosa Vale, vamos a hablar de Guiánados Antes de empezar a negociar Y todas esas cosas Que es que nos vemos Es especial ¿Hacemos carrera? ¿Tú quieres alquilador rojo? En verdad no tampoco igual Si quieres Por hacer un poquito De entretenimiento Hacemos carrera Literalmente va a ser Tirar velozbol, ¿eh? No, no, pero sin velozbol Puerco, vamos a ver ¿Cuál es? ¿Pokémon de ruta o Manetri? Pero espérate Que me estaba pegando Con el que te has pegado tú Por hacer lo mismo que tú Venga, entra, vamos Es que va muy lento Venga, primero el Pokémon de ruta Lo tengo, lo tengo, lo tengo Pues se escucha Bueno, ¿eh? Está gusteado Es pincho psíquico Y tiene el ataque especial gusteado ¡Oh! ¡Es psíquico, es! ¡No! ¿Por qué no te has pegado Psicorrayo, tío? Me habría reventado Capturamos a Manetri A ver, que me sale ¿Qué tienes tú? ¡Kirria! Hijo de puta Es que tú tienes El emulador de día, tío Gilipollas Ah Cositas Eso es estafa Eso es estafa No me toques los huevos, ¿eh? Luego para que se vea más bonito Y además te dije ¡Hazlo! Y tú ¡No! Mira, sale lo mismo Era para buscar vacíos legales Para generarte odio Para generar más odio ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Mira, mira, Jack, mira, Jack Eso no vale Mira, Jack, mira Eso no vale Hice contraposa Hice contraposa Hice contraposa Literalmente yo a Oscar Es uno de día Que así se ve más bonito Es sudo A la gente le da igual A la gente le da igual, hombre Ya, pero yo soy más Metipuloso, ¿eh? Y quiero que se vean bonitos Y por lo menos Uno día y otro noche El tuyo es oro y el mío es plata Aunque los dos estamos pasando No, parate, parate ¡Gilipollas! ¡Ah! Descansen Pamanectric Es que eres tonto, tío Es que eres tonto En un puto gimnasio ¡No! ¡No! ¡Cinco golpes! ¡No! ¡Voy a hacer uno! ¡Claro! ¡Voy a hacer uno! ¡En un puto Pokémon! ¡Cinco golpes! ¡Al toque mi rey! Eres un pringado Ya lo sabemos todos Pero ¿sabes lo mejor de todo? Que te has tirteado para nada Porque lo he capturado yo Y no te... No te... Cuenta Ah, verdad ¡Let's go! ¡A por los trainers! ¡Dios! ¿Estás pescando? Es, puedes dejar de estar En un modo PNG Que te cagas Es que me han dicho Que sale aquí una cosa loca, ¿eh? ¿Qué? Me han dicho Que sale aquí una cosa loca, ¿eh? Lo que pasa es que Yo no estoy seguro De si sale así o no ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué cojones? ¿Lo ha bugueado? ¿Lo cazo? ¿Lo cazo? Es... Es el puto mi signo Voy a guardar, tío Voy a cazarlo Voy a guardar Mi signo shiny Ad save state Ahí, ahí, ahí ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola! ¡Que se captura! Es fucking shiny Es un mi signo shiny Que acaba de pasar, ¿eh? ¡Eh, no! Eso te cuenta Pokémon de ruta, ¿eh? Lo has perdido Pero ¿cómo me vas a contar Pokémon de ruta? Un fucking... Perfecto Perfecto Tengo de la furia ¡FEMAS! ¡Hijo de puta! Con la caña buena, ¿no? Con la vieja, Dios Con la buena Hijo de puta Es con la viejísima Es con la buena Es mentira, ¿eh? Es con la caña buenísima ¿Qué? 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 Por la cara Uno Dos Tres Capturado Capturado, capturado, capturado Ha usado Ha usado Ha usado Turbo Ha usado Turbo Si no lo entra Me da suda Entra Entra No, no, no Ha usado Turbo Usado Turbo Esto es Bar Esto es Bar Esto es Bar Esto es Bar Me da suda el Turbo Entra No, estaba girando La Pokeball Y yo no he apretado El Turbo de Locos Podría haber apretado El Turbo de Locos Hace Pero no lo he hecho Pero como soy tu hermano Deja de modificar Una naturaleza Y te lo dejo Para ti el Fibas ¿Por una naturaleza? ¿En serio? Para ti el Fibas No quieres un Milotic Le acabo de poner el modello Perfecto No quieres una naturaleza No ¿Por qué? Por ejemplo ¿Cómo? Te puedo robar yo A ese Fibas Por ejemplo Y ya está Eso está pactado Me ha gustado Me ha gustado la idea Eso está pactado De Locos Vale Estamos aquí delante Del guiado rojo Vale Normal Sin veloz boles El primero que se lo quede Pues se lo queda El otro no puede capturar Yo lo tengo Así que si muere un guiado Puedo sacar al otro En el caso que lo tenga En el caso que tú lo tengas Solo puedes utilizar El Shiny No puedes pescar otro guiado Si se te muere ¿Sabes lo que te digo? No, no Es solamente este Claro Sin duro Y sin me lozbol Tres Dos Uno Ya Vámonos Toma Sin prioridad tú también Vale Guiado rojo Místico 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 Nivel 40 Fuerte eh La lluvia De Locos Intimidad Hostia Acuacola Con la lluvia Aguantamos de Locos Aguantamos de Locos La talla de Shinies Todos los Pokémon En batalla Son Shinies Qué guapo Qué místico Vale Cómo pega de duro Pega durísimo Sueño No está capturado todavía Si ni siquiera es mío Es súper efectivo Gilipollas Ya lo sé Lo sé perfectamente Agualeas bien Sigue dormido Bien Perfecto No puedo cambiar Grande Cora Por ese sub Buenísima Muchísimas gracias Guapo Qué una lluvia Con el blast Y no me acordaba Cabrón Muchas gracias por la sub Bienvenidísimo de vuelta Dormido como un troco Maravilloso Uno Dos Me jodas Tres Para, para, para Vamos Vale, otra vez Ya lo he hecho Vale Tú estás de noche Y las ocasional Te dan ventaja Uno Dos Ahí lo tienes Cabrón Ahí lo tenemos Vida roja Y dormidito Perfecto Vale, entramos aquí El full lance Hiper rayero es Hiper rayero Sí, sí, sí Hiper rayo a un hombre El dragonite Hiper rayando al hombre Bueno, le he hecho Un poco placaje La verdad Sí, porque me lo ha Está la vinotes Increíble Como sabe Que hay una sala Oculta debajo No, no El lance aquí está Con la polla afuera Entramos con el lance Láncelo Por ahí Hostia Me acuerdo de esto Me acuerdo de esto Bro Enz Te acuerdas de esto Pero te acuerdas De lo difícil que era Verás Por allá Empezamos Let's go Se viene Enz Full Team Rocket Y hay que pelear Contra todos Por el bus que pelear Perfecto Tengo fin Nivel 37 Vale Perfecto Carta de ira De BTPC Gracias Anton Por comprobar que funciona No puedo hacer La tecla super eficaz En el primer turno Puño hielo tampoco Me cago en la puta Voy a cambiar Mierda Tengo el puto modo mantener Tío Tengo el modo mantener Tío Todavía Yo no lo he quitao Tengo el modo mantener Tío Tengo el modo mantener Tío Tengo el modo mantener Tío Vale Si pociones Bocajarro 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 De locos Menos mal Sin pociones Un turbo Bocajarro De locos Rayo Son dos seguidos Hostias Va a ser divertido Vale ya funciona Chavales Ya funciona A mí me carga la web Ya está Solucionado Parece que ya vuelve A ver si no se va más Ausente Mierda Cierre el turno Cambio Pokémon Tenemos a Gerardo Let's go Doble filo Mata 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 Descanse En paz Bonfait Rodo No puedo cambiar Vale Sua un colmillo hielo Confuso Cuidado No Me pego Vale aguanto Joder Eres Es perdido Tu Pokémon Seguimos Mierda Hola 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 Estás jodido Hostia que bien lo ha tirado Que bien lo ha tirado Me cago en la puta Triunite Betado Y Gerardo Betado Es Cuidado El sombra trampa se anula Tengo que dejarlo sin usar Media hora Me han cogido las cartas Diez minutos de paz Padrón Es incontrarrestable Chavales Diez minutos de paz Vale Rayo Vale Tarde eh Ya le había dado Uy ese confuso Ya le había dado Uy ese confuso No me toque los huevos Ya le había dado Gracias Punish Uy ese confuso eh Vale Hasta las i5 Puedo hacer lo que me he sacado Del pito Si Básicamente Hasta No Hasta las i5 No te pueden tirar cartas Si Pero a ver Pero lo que ya está Oh Oh Es que no sirve No 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 Eso no es especificado Si Está muy especificado Que las cartas que se tiren Durante ese periodo No sirven Y lo pone en la propia carta Te jodes Habrá que devolver Le tocaba echaba una carta legendaria Lo siento en el almanes Aunque yo creo que lo pone Bastante claro en la carta Lo pone muy claro en la carta Vale chavales Sabía que estos cabrones Me iban a intentar sabotear El equipo de De clima soleado Y me he preparado Un full equipo de lluvia místico ¿Qué te pareces? Nada nuevo Es que ¿Qué te pareces? Oh Oh No me jodas Que me dejo Hacer un monotype De tipo roca Escucha Si puede que sea Rapidito Vale Lo digo más que nada Porque tenemos que avanzar Porque tenemos que avanzar Por todas las series Ya lo sé Pero Enx ¿Qué quieres que coño le haga? Gilipollas Si me están reventando Vale Enx Te presento a mi equipo Pokémon Tenemos aquí a Oyata Tipo rocabicho Agron Acero roca Y Raidon Tierra roca Este es el equipo que tenemos A lo que hay Y este con mala naturaleza No tengo físico Mejor Vale Enx Guardamos partida Pues combate Dios Se viene combate Contra el Fulgion Finestop No No Vamos a volar Al centro Pokémon Creo recordar Que este pavo No luchaba aquí Es que no puedo atacar ¿Eh? ¿No puedes atacar? ¿Sabe lo que tengo yo? Tengo un sellar Que me bloquea El primer slot de ataques Y tengo un Pokémon Con otro slot baneado Ah, pero no me funciona Contra comandantes Solo tengo bloqueado El primero Pero voy sin stab Sin stab no funciona Contra eventos especiales ¿No? Eh, sí Es de Scandariens Chavales, chavales Estáis borrachos Estáis locos No puedo No puedo Pegarme Ataque rápido Ataque ala No, ataque ala Tiene stab Perdón, ala 0 Triturar Y cabezazos Protección Nada A ver, chavales El 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 Choyban Tiene que ser Venga ya ¿Cómo voy a jugar Con un monotype de roca Sin stab Sin ataques Super eficaces Perfecto Uy, qué ignorante Más guapo Ignorante Que te quita La choice Van Los Y el sin stab No, pero No, el sin stab Lo mantienes Y el borracho Conmigo También Enx Chavales Yo creo que ahora mismo Está la cosa ya Suficientemente interesante Para el episodio La verdad Se viene el comandante Petrel No podemos hacer ataques Super eficaces Sin prioridad Los primeros ataques Baneados Sin stab Y yo monodef de tipo roca Algo más Me la juego A ver Yo te diría No Excavar hijo de puta Yo te diría Que El sellarse Quitarse Con todas estas restricciones De movimientos Porque podemos hacer Uno o dos movimientos Enx Estás sin stab Y borracho Y sin sellar Pues sellar Lo tienes Yo Lo tengo yo Tú no lo sé Pulsar Vale Puedo tener Pero Con la ferrea No lo falles Lanzallamas No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vale Con la ferrea Daño secreto A ver si le paraliza O algo Tío Como de que me estoy jodido Como de que me estoy jodido Para 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 Vale Bien Daño secreto Paralízale por favor No le paralizo Tengo que curarme Primoción Como nada Qué jodido estoy Chaval Qué jodido estoy Y no para de acertar Cabrón 50% Qué asco Vale Sí Sabe lo gracioso es Que a mí Me ayuda Pero no te creas que tanto Porque Voy con un equipo de roca Perfecto chavales Vamos para allá Tijera X Escavar Grande Muchas gracias Que llamar a la reinicia Las cartas Tijera X Por Stab Matamos a Skuntag Buenísima Qué bien ha venido aquí el Stab Dios Vale Juanpi Vámonos Toxicrow Que yo estoy jodido Igualmente Estoy muy jodido Igualmente Yo soy bandel Hostia Qué jodido Esto es tipo lucha Tío Buena férrea Roca afilada Súper eficaz No aguanto No falles No falles No falles Has tanqueado Has tanqueado Hombre Borracho Has tanqueado Falso Feka Pero tanquear De que filipollas Tanquear Juanpi Soy más rápido que él Soy más rápido que él Y soy bandel Vamos Vaya predicción Me ha hecho No La quemadera Es para los dos ¿Qué dices? Ponte la explosión De locos Ponte la fogging Explosión de locos El castañón 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 Me está pegando Súper eficaz Me cambia Un ataque que sería neutro Porque es bicho roca Al cambio Me lo predice Tajo cruzado Y crítico Poyata Primer combate No me lo puedo creer Estoy jodido Estoy jodido Que te cagas Estoy jodido Que te cagas Falla 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 No falla No me lo puedo creer Y me mete crítico Es que es increíble Estaba muy jodido No, no Ya lo sé Daño secreto Es que va a fallar El otro No falla Tío A ver A ver Puedo ser crítico Puedo ser crítico Puedo ser crítico No me puedo creer Que haya aguantado Analiza Me voy a quedar Sin pociones Me voy a quedar Sin pociones Cuatro golpes Cabrón Tijera de X Hijo de perra Tijera de X también La gorda Gracias Necesitaré comprar después Velocidad de X No me lo puedo creer Como meta crítico Para, para, para Bien tanqueado Bien tanqueado Paralízate Un puto turno Por favor Un turno Por favor Otro Rato Aférrate Aférrate Ollata Es que pega muy duro Rato No se paraliza Y no falla Paralizado No se paraliza Y no falla En un puto golpe ¿Tenés defenso? ¿Tenés defenso? No puede tener indefenso ¿Pero qué es esto, tío? Tío, ya está más rápido He puesto velocidad de X Para intentar Pegarle antes A los demás Cuando me carga este Joder, por fin Vale Daño secreto Me lo cargo Y tengo la velocidad A más uno Para el resto Tío, lo que pega Rati Que hay por la cara, tío Que no, chavales Chavales Que han tirado la quemadera Sin stab No, se rompe todo Se rompen todas Las cartas Jodas En swissing Vamos con a Coca-Cola Vale Golpe crítico, tú Rubén, no lo falla Menos mal Vale Pero es que Este ha sido crítico, Ains Crítico Con lo cual No le mato de cualquiera A la trata Que tenga este daño secreto Analizar, por favor Por favor ¡Oh, tío! Ains Fuera ruleta Y fuera robadera Teníamos una robadera Y dos ruletas Es verdad Y todas las Y los girachis Y los shinies Y las gordas Todo Acabamos de empezar A grabar prácticamente Hemos perdido Un equipo de 5 2-5-2 Con naturaleza Y los regalitos No, los revivir no Porque ya hemos revivido O sea, las cartas Ya, los regalitos Aquí, hijos de puta Aquí nos jodemos todos Aquí nos jodemos todos Aquí, hijos de puta Hijo de puta Aquí nos jodemos todos ¿Eh? Hola, tío A ver Las cartas que ya se han canjeado Evidentemente no Igual que Sin prioridad Pues esto sin prioridad Enz Primer Puto Movimiento de todos Vetao Vuelan Vamos No falla Otra vez al límite Puerco ¿No ha muerto? ¿Por qué no muere? ¿Por qué se queda un PS, tío? ¡Oh! Es impresionante, tío Es impresionante Espera, espera, espera Cuidado ¡No, no! Es grande, compio Te quiero Copio, tío Grande, te quiero, tío Muchas gracias Vale, me puedo Turbo boostear a uno Te los has pasado a todos, tío Con el puto sellar Que te lo han tirado En el último Pokémon Cuando ya lo habías dado ¿Qué potro tienes, tío? Propio, tírame uno a mí, tío Que tú sé que tú tienes, puerco No fallará una llamada De este hijo de perra Se vea muy loco El cabrón ese, ¿eh? Explosión Es verdad Ya se pueden tirar explosiones Mierda Ya ha explotado Al Hirachi Ya no Vaya No fallará ¡Una puta llamarada! Y me... Samutro ha canjeado esta carta Oitois Sembra el doble Que el Y saboteó a los dos Soy el mejor chiste Esto es la polla, tío Esto es la polla, tío Samutro, la verdad es que está siendo Está siendo bastante Esto es la polla, tío Esta es la polla, tío Esta es la polla, tío O sea, me curo la parálisis Para no perder la velocidad Y poder atacar al demás No falla ni una llamada ¡BRO! Y otro duelo ¡Que no se te escucha, no se te escucha! ¡Pero por qué no falla nada! ¡Ola! Otro turno te mata 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 No sé si soy más rápido No lo sé No lo sé No lo sé No sé si soy más rápido ¡Eleluya! Esta carta Y esto me recuerda Algin de Almartes Es más rápido La madre que me parió Menos mal Menos mal Que lo he curao Bien, eso Te falta el Crobat Ojo Ha sonado Ha sonado El sonido De subir de nivel A la vez Que el de la carta Que es el de su nivel Ha sido un timing de locos Timing de locos Dos por uno Mi colección Ganes dos por uno Chavales Quedan dos Queda el rati No sé si es la persona Que coge con presentos Se lleva el doble No sé si es la primera vez No sé si es la primera vez Eh Perfecto Rip Peluche de Chikorita A ver Aquí si nos jodemos Nos jodemos todos Que nombre El poñe No, la carta de premio Y eso Aunque la rompáis Con la llamarada Vais a tenerlo ¿Vale? Eso sí Para hacernos un poquito más La cabeza más sencilla Vamos a pegarse locos La entregaremos al final de la serie Seguramente sea la semana que viene Sí, no La serie no dura mucho más Luego repartiremos todo y demás Así no hay problema Y se envía todo de golpe Vamos Rati que fuera Está 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 suipeando Está suipeando Está suipeando De locos Tío Está suipeando De putos locos Esta por la cara Por la cara Atracción de un crobat De un Team Rocket Menos mal que Agro no cree en el amor Está suipeando Está suipeando Agro, pégale No estás enamorado, es una ilusión Grande, Agro Y de vuelta Vete y no vuelvas, mejor dicho Por favor, Agro 3 de 3 No Arriba Vale, no me pega mucho Estás volando, eh, bro Que no me stole Mátale a Agro ¡Vamos! Joder No me lo puedo creer No me lo puedo creer Sube de nivel Agro ¿Sabes lo mejor de todo, Enz? No Que todavía quedan combates de comandantes Y yo solo tengo Dos Pokémon ¡Oh! No me jodas ¡Oh! Se me oye bien, Enz ¡Hostia! Esto me jode la vida Esto me jode la vida Porque no me lo he preparado No me puedo mirar los ataques Hijos de puta ¡Chavales! ¡Combate duble! ¡Hola! ¡Dragonite místico! Vámonos, chavales ¡Mi puta madre! ¡Tengo que pensar en un plan importante! ¡Cállate, coño! ¡Qué asco das, tío! No, no Este no es para mí Me hablo para mí, eh Para mí, no para ti Vale, lo bueno Creo que puedo tirar vuelo Y perder un turno Y que vaya él Pegando Estás jodido, eh ¡Hostia! Eso es intimidación Bastante intimidado Da igual vuelo Esto vuelo, ¿no? ¡Liada! ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? ¡Hola! ¿Qué me está haciendo? ¿Por qué no ataco? Si soy un Fearow Debí de ser rápido ¡Hola! A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver No estoy leyendo nada No sé lo que es Oh, estás muy jodido Estás muy, muy jodido ¿Qué ha pasado? ¡Bien! ¡Cofre de Irelia! ¡Cofre de Irelia! Pero no me ha dejado ir Muchas gracias ¿Qué ha pasado, Wens? Estás muy jodido ¿Pero dónde estoy? En luchar ¿Vale? No puede ser Si estoy volando Esta es en luchar Dale a la enter ¿Han pasado dos turnos? Sí ¿He hecho vuelo, sí o no? No Mierda Había hecho respiro ¡Vaya! No me jodas Por favor, que sea vuelo He hecho golpe aéreo Me has hecho golpe aéreo Al dragón de tu compañero No me lo puedo creer ¡Golmillo, rayo! ¡Descanse en paz, Felipe! Me cago en mi puta madre ¡Pero descase muy en paz, Felipe! ¡Se está meditando el himno! ¡Se está mostrando! ¡Oh, lo estás jodido! Está que tengo un himno Y un intimidador Que será O un Hundum O un Arbok ¿O qué coño es? Te voy a dar una pista, eh Te voy a ayudar un poco ¿Pero dónde estoy? Vale, a ver Necesitas un Pokémon rápido Porque te están jodiendo Entonces Una opción buena Es Derecha y abajo Es bastante rápido Y te puede venir bien Y otra opción buena ¡Guau! Es que te puede pegar un casta ya Vale No me fui de ti un pelo Así que voy a tirar Abajo del todo a la izquierda Aquí Abajo del todo a la izquierda Pues cagadón Pues cagadón Pues cagadón Pero bueno Sácalo, sácalo ¿No? Porque no sale nada Porque te dan mal las Pokémon Tienes que cambiar Pero ¿Y él le da abajo a la izquierda? A ti Ahí Echese la abajo a la izquierda Vale ¡Para adelante! Bueno Yo te había dicho un Pokémon Que era interesante Sé perfectamente Que mi cuarto Pokémon Era el Tangrow Hijo de puta Me acuerdo Porque me voy a hablar Sí que es gilipollas Ah, pues sí que era rápido Vaya Me cago en mi puta madre Vale Esto era puño y hielo Esto era psicocorte Si son veneno o así Deberían reventarles ¡Minturarme árbol! Me ha pegado a mí, ¿verdad? Para variar ¿Esto qué es? Psicocorte, vale Me lo he cargado He dado un árbol Bien En verdad me la jugué Es este ataque tan místico Pulso dragón de Dragonite ¡La agua le hao! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Oh! Estás jodido de locos ¿Qué coño es eso? Estás jodido de locos ¿Qué coño es eso, Enz? Estás jodido de locos, Enz? Es, aquí ya no hay hermandad ni folla Estás jodido de locos ¿Dónde estoy? De luchar Vale Si lo trae un himno Psicocorte Si lo trae un himno No puedo hacer psicocorte No, no, al himno lo le pegues Esto creo que era puño bala Esto era puño drenaje No, esto era puño drenaje Puño drenaje No, no, eres bander, gilipollas Eres psicocorte ¡Hostias! Soy choice band Pues te voy a cambiar ¿Por qué? ¿No puedes seguir con psicocorte? No, porque voy a pegar un himno Que el himno está en la otra banda Sí, pero es que el otro no sé quién es Y es el Team Rocket Joder puta Me van a tirar o un Gundum O un... Uy, 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 ¿eh? Vale Espérate ¡Vaya cagadón! Es Shiny No sé quién es ¡Pájaro osado! ¿Qué es eso? No me jodas que soy conchero No me jodas que soy conchero Es neutro Es un compañero de un clipe Es un fucking homecrouch Ha matado al Dragonite Es un fucking homecrouch ¡Un Magnezone! ¿Lo que es? Es un fucking homecrouch ¿Me saca un aerodáctil? Sí ¿Desde cuándo tiene un aerodáctil el puto Team Rocket? La tené, adiós La fucking la tené Mira, tú tienes a Tangroof ¿Seguro? Aero back No me times con el que saca por lo menos Hijo de puta Es homecrouch a la fucking derecha Pájaro sabero Yo tengo al Tangroof Descansa, va Tienes al Tangroof Y tienes al Tangroof Este se ha luchado Vale Somnífero creo que a la derecha A ver Esto se arriba a la izquierda A la derecha Voy a intentar dormir ¡Ojo! Ha sido eso Super eficaz Eso suena a Jinx Eso no era un Jinx ¿Qué está pasando? Voy a venir Voy a venir ¡Pájalo, Zeno! ¡Descansas en paz terrible! No me jodas ¡Terrible! A ver, a ver, a ver Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta ¡Me lo ha matado! ¡Vaya ataque más Revienta, granos Me cago en mi puta madre Y el puto oráculo ¡Me he pasado combate sin baja! ¡Qué asco das! Vale, esto es Medicham Hostia, Medicham No, no me jodas Medicham Y más me pone, Dios Medicham no Contra el puto Honscrow Vale Honscrow tiene que estar muy tocado Después de haberme reventado Con el pájaro osado Te digo la verdad Tienes que estar tocado No me jodas Sin mentirte Sin mentirte Dime No estaría en vida Ni en vida amarilla Sin mentirte Te lo juro por Dios No estaría en vida amarilla Es que digo Voy a intentar puño bala Pero no No lo mata, no lo mata Vale Tienes Te voy a ayudar, ¿vale? Tienes Un magnezón Contra el láctil Que era de tu compañero Era de lancers Vale Al que le pega super eficaz Tanto por acero Me estás mintiendo todo el puto esto Ya no sé cuándo me dices La verdad y cuándo, ¿no, cabrón? Ahora te estoy hablando bien Ayúdame, por favor Y tienes un Honscrow Pero Dátil Puedes matar al Honscrow Ya Quiero hacer puño de drenaje Pero no sé si es el primero O el de abajo Mira, te voy a ayudar A hacer puño de drenaje Al Pokémon que tú quieras Si me dejas modificar Estoy en ataque, ¿no? Estás en luchar Vale Me dejas modificar la naturaleza Y te guío Para hacer lo que tú quieras Este turno No O vaya tu suerte El primero no puede ser Porque siempre los tengo Por abajo Por si acaso Me tiran el sellar No sé a quién del otro día Estoy pegando Pero Es eso Olo Súper eficaz Ataque de roca Sácalo al Honscrow Está encargado al Honscrow ¡Vamos! Vale Me ha subido de nivel Vale ¡Muyo drenaje! Súper eficaz Si es un magnezón Tiene que matarle Con energía pura ¿No muere? ¡Sí muere! ¡Buenísima! Vale, fuera Subimos experiencia ¿Eso qué es? Me suena muchísimo, tío ¡Hola! Eso es un mook Eso es un puto mook El primero no sé cuál es Es muy banded, ¿eh? Vale Voy a pegar un poco eficaz Pero No puedo arriesgarme de cambiar Puño drenaje pegará bastante Con energía pura Aunque sea poco eficaz Tiro para adelante Así me curo Es una taquilla de roca Es neutro Contra los rivales Vale, no ha matado a nadie Puño drenaje Si le hemos pegado al mismo Le podemos matar Cagaste de locos Cagaste de locos Se está chetando No sé qué ha hecho Pero se está chetando No me jodas Que ha hecho reducción el mook A ver, a ver ¿Por qué me ha pegado Súper eficaz? ¡Hola! ¡Hola! Me ha pegado súper eficaz ¿Con qué? Es que no sé cuál tengo al lado, tío Tengo que seguir Es vida amarilla El límite de la roca No cagaste, bro No cagaste, bro ¿Es eso? Has matado al mook Se ha matado al mook, ¿no? Bien, pero liado, bro Vale Puño drenaje Es poco eficaz Contra el otro No es de vida amarilla esto, eh Bomba lodo Bomba lodo A ver, a ver, a ver Aguanta Aguanta Me cago en mi vida Bomba lodo ¿Qué es? Es un wicin Es un bile plume No me jodas Vale, ¿dónde están los muertos? Tienes la fila de izquierda Todos muertos Vaya Y le abres con uno Que perfectamente Vale, esto es el Mamoswine Esto es el Mamoswine Estamos bien Si es un bile plume Luchar Abajo, a la derecha Con el medio hielo Garra rápida ¡Garra rápida, vamos! ¡Cofre místico! ¡Cofre místico! Se lo lleva Se lo lleva ¡Ojo! ¡Qué buena! ¡Qué ha drenado! ¿Por qué no le he pegado? Si se te va a agarrar rápida Ha fallado A ver, a ver No me jodas que he fallado No puedo haber fallado ¡Holo, holo, holo! ¡Holo, holo, holo! ¡Holo, holo muerto! ¡Holo, holo, holo! Una polla ¿Cómo me ha one-shoteado? ¿Pero cómo me ha one-shoteado? ¿Pero qué está pasando? Estoy pillando de locos Ha fallado con el medio hielo con 95% He fallado con un 95% de precisión ¡Y me ha deteado de una! ¡Qué tío! ¡Qué tío! Vale, ¿dónde están los que me queden vivos? ¿Qué me queda? ¿Uno, dos? Yo te recomiendo que saques al último de todos Porque está nomás uno A ver, ¿quién me queda vivo? ¿Quién me queda vivo? ¿Quién me queda vivo? Voyolteon y Blaziken ¿Dónde está Blaziken? En el cuarto Vale, entonces no me saques el... Joder ¿Y ahora quién confío? ¿En el Oscar Broda de 10 segundos o el de 5? A ver Si quieres salvar a Blaziken Te he dicho que el Blaziken es el cuarto Es que quiero sacar a Blaziken ¡Ese es un Byplum! ¿Me ha sacado? Este es el cuarto No, ese está muerto Joder A ver ¿Tú confías en mí o no? Arriba el todo ¿No? Es que no hace tope, ¿verdad? No, hace tope Estate quieto Vale, dime cuál es el Blaziken, por favor Me estás pidiendo mucho, tío Una naturaleza Y sacas a Blaziken ahora mismo No Te quedan dos Pokémon vivos Una naturaleza Vale, una naturaleza para ti Dime cuál es Blaziken Vale, arriba a la derecha Es el Blaziken Vale Bien, Blaziken Buen Blaziken Buen Blaziken Vale Y abajo a la derecha Puño fuego Bueno Vale ¡Oh! ¿Os ha atacado de roca? Lo dejan muy herido Vale, ya está, fuera Puño fuego Sí, sí, lo baja Lo baja, lo baja Muerto, 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 muerto Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, muerto La primera vez que te he dicho Dame la naturaleza Y te das a Blaziken Te hubiese ahorrado Te hubiese ahorrado el One hit que yo Que te ha hecho Byplum Porque el que se movía Hostiado no era Mook Enx Era Byplum con desarrollo ¿Qué dices? Y te ha pegado Bomba Lodo Es que yo he oído Una chetada Y el único que tenía Ubicado era el Mook Y digo, hijo de puta Tirao reducción el cabrón Y voy a estar fallando Como loco No, no, no Bomba Lodo One hit que yo Al Medichang Y gigabrenado One hit que yo Al Mamos White De una ¿Qué te parece si mantenemos La carta de ruleta Para por lo menos tener un Pokémon? Vale Las ruletas las mantenemos Gracias Nos pasamos a este puerco No, la robadera no MO05 Que creo que es Cascado o Torbellino Me vuelve a llamar Torbellino de mierda Así que nos pasamos el evento Y vamos a tirar La full ruleta Chavales Vamos a por la ruletita Tus Pokémon son Rápidas Y Tiranitar Rápidas y Tiranitar Hijo de perra No, que tengo yo un Purita Un Burmi Un Burmi Basura Burmi Purugli Y Piplup Vale, pues pon basura Pon basura Dos más Enchino nada Silcún Bien Qué asco Qué asco de ruleta ¿Quién es? Me está gustando tu ruleta Y Mainun Perfecto, es Tu Pokémon de ruleta Va a ser Tengo glamiado Tengo glamiado Yo Tengo glamiado De megalibras Cabrón Hola, qué palo le he dado Increíble Vaya larguero Cabrón Raido no tengo yo Duraludón nada Braviarín nada Uno, uno Vamos por allá Ruleta de Oscar Hijo de perra Vale, un Starter Bien, un Starter Bien, un Starter Bien, un Starter Y seis Pokémon son Uh, Espíritu lo tienes tú Un Budiu ¿Tienes un Rosary? No Perfecto Cinco más Bulbasu Uy, ya lo tengo Lainu, ya lo tengo Waino Vaya Cuatro más Un Dunu ya lo tengo Un Nazlip Nazlip Joder, todo planta, tío Menos el Waino Gible Y Clifa Son dos muy buenos, tío Gible Le Pable Son muy buenos, tío Y Córsula Galanada Drif Blim Drif Blim lo tengo yo, tengo yo Tengo yo, tengo yo, tengo yo Está bien, cabrón Sí, sí, la pico muy bien ahí, ¿eh, copio? Buenísimo Estaba bien, tío Era muy bien, tío Me cago en la puta Chavales, dejamos el Steam por aquí Espero que lo hayáis pasado bien Los que estáis en YouTube Dejad un likeazo Y venid rápidamente en estreno Porque después de esta violada Se viene la séptima medalla Mucho cuidado Que se viene la parte final del Team Rocket Un saludo, chavales Os quiero un montón ¡Suscríbete al canal!